Doña María Julia Pérez nació hace 86 años en San Mateo, Boyacá, pero desde muy joven se radicó en Capitanejo y Macaravita, en la provincia de García Rovira, donde nacieron la mayoría de sus nueve hijos. No obstante las circunstancias y el destino, la trajeron a Bucaramanga, donde hoy fue una de las más juiciosas adultas mayores en acudir a la cita para la segunda dosis. No, pues uno, ahí sí sale como es el refrán, toca contar porque los males lo joden a uno más. Una matrona que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas a calzón quitado, sobre la vacuna, los médicos y las hierbitas medicinales, que después de Dios son benditas. Yo casi como médico no. ¿No va? ¿No crees nervios? ¿Por qué? Porque algunos sí y otros no. ¿Sí? Esa es la cosa. En cambio las hierbitas va uno seguro, las coge, a veces la agüita y se la tomó. Sí. En compañía de dos de sus hijas, doña María Julia recuerda con nostalgia y resignación la memoria de una de sus herederas, quien infortunadamente falleció recién nacida. Yo pienso mucho en mi hija, primeramente la que Dios tiene allá con él y en el resto de mis otras siete hijos que tengo, hijas más que todos, fueron dos varones nomás. Que Dios me los acompañe, Dios me los proteja, la Santísima Virgen los socorra de trabajo y de todo y me los tenga bien. Por eso sus primogénitas le agradecen a Dios y a la vida, tener sana y vivita y coleando a su abnegada y cariñosa madre. Hacemos un feliz día a mi mamita y que gracias a Dios pudimos venir a acompañarla a la segunda dosis de la vacuna y que está muy bien y la primera, la vacuna no le dio ninguna reacción y pues esperamos que esta sea igual y pues es mucha alegría para nosotros poder contar todavía con la reliquia que es nuestra madre. Mucha felicidad porque pues es el día de la madre y que gracias a Dios la tenemos todavía viva, que es un privilegio tenerla todavía viva. Doña María Julia, un ejemplo más del carácter y la valentía de las mujeres santandereanas, quienes pese a la edad y a las situaciones adversas como la pandemia, se mantienen altivas y con la frente en alto.